¿Qué tal amigos? Bueno, hemos disfrutado y hemos comentado, todavía estoy con la adrenalina flor de piel, la tensión enorme que se acumula en los últimos 20 kilómetros de la carrera, una de las carreras más largas del calendario y la carrera más rápida. De hecho, primer detalle, hoy se ha batido el récord de la historia de la Clasichísima, de la historia de la Milan San Remo. Fue Buño en el año 90 quien hizo 45,8 de promedio, hoy el vencedor Jasper Philipsen ha marcado 46,1. Bueno, no tiene nada de sorprendente, cada año se mejoran todos los detalles, pero en esta ocasión sí había un detalle que caracterizaba o que implicaba que la carrera fuera muy rápida y era la pretensión de Pogacar de conseguir la victoria. Se ha quedado a esto, como ocurre casi siempre, ha pasado de ser cuarto del año pasado a ser tercero de esta edición, pero lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. La Milan San Remo es la carrera más fácil de correr, incluso más fácil de acabar, a pesar de que sean casi 300 kilómetros, pero es la más difícil de ganar. Así que Pogacar que es el número uno, Pogacar que lo reventó, Pogacar que abortó las opciones en realidad de Mathieu Van Der Poel, se ha tenido que conformar con una posición en el podio, en eso sí, felicitando a Jasper Philipsen, su antiguo compañero en las filas del UAE, que salió del equipo de los Emiratos sin dar el rendimiento que se esperaba de su formidable paso esta día por el territorio amateur y que ahora ha sumado su victoria número 44, la más importante de su carrera. Vale, es un corredor muy laureado en el Tour de Francia, es posiblemente el mejor velocista de la actualidad, es también un corredor dotado para las clásicas, que remata con la punta de velocidad y hoy lo ha demostrado. Hoy lo ha demostrado porque no era fácil entrar en el grupo cabecero, esa decena de corredores que llegaron a Vía Roma después del zafarrancho descomunal que se montó. Primero la Chipresa, en menor medida de lo que cabía esperar y luego sobre todo en el Pollo, donde Pogacar, Poggi, atacó dos veces y en las dos se encontró con el secante de Mathieu van der Poel, aunque en la segunda la verdad es que terminó reventando al corredor holandés que ya no se vería con tanta opción de disputar la victoria al sprint o de colaborar con Pogacar para llegar los dos solos a la meta y que puso en marcha el plan B, que era si no tengo las mejores piernas vamos a jugar la baza de Jasper Philipsen, que puede estar muy cerquita de los mejores y que sin duda es el más rápido en la línea de meta. Y le salió a la perfección al equipo de Alpecin la jugada y es la tercera victoria de esta temporada. No andaban tan sobrados, también porque Mathieu van der Poel se estrenaba hoy en la ruta, en la presente temporada. Se activó por obligación, por necesidad, pero también porque estaba previsto el plan B y en el plan B Jasper Philipsen impuso su velocidad en el reducido grupo de cabeza llevándose la victoria final. Una victoria incontestable desde ese punto de vista. Han pasado muchas cosas. Digamos que, entre comillas, el equipo que se le ha derrotado fue UAE porque, claro, UAE no tenía plan B. UAE era todo por Pogacar y la única forma de ganar una Milan-San Remo sin ser el hombre más rápido del grupo era intentar forzar al máximo la carrera. Posiblemente eso provocó, junto a la fuga de los corredores valientes con los Polti, ahí al frente había tres Polti, nada menos, y estaba también por parte de Movistar Sergio Samitier y aguantaron muchísimo en cabeza, coronando incluso la chipresa por delante, meritorio el quehacer de los hombres que buscaron un cierto protagonismo y se encontraron con un gran protagonismo a lo largo de la etapa, por mucho que, a prueba, por mucho que al final no pudieran, obviamente, pelear por el triunfo final, ¿no? Pero digo lo de UAE porque esa pretensión de Pogacar de endurecer la carrera en el puerto, a 25 kilómetros de Beta, donde había que endurecer la de la chipresa, posiblemente provocó la alta velocidad, pero no alcanzó su objetivo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era reducir todavía mucho más el grupo, ¿no? Dejarlo... Habían hecho en UAE un estudio curioso, ¿no? Que se basaba en el tiempo que se había invertido, por ejemplo, hace dos años con David de Fórmulo, de 9 minutos 30 segundos, dejando el grupo de cabeza en 22 corredores, o sea, eliminando a los sprinters, eliminando a gente que podía hacer daño, no que sé, un Jonathan Milan, un Pedersen era más difícil, incluso un Philipsen, pero le faltó un poquito de artillería a UAE. Bueno, por ser honrados y justos, lo que le faltó fue exigencia, ni la chipresa primero, ni el pollo después, tienen pendientes con la suficiente entidad como para que se quede cualquiera, ¿no? Pero aún así, todo consiguieron el objetivo intermedio. Tiempo atrás, cuando se subió en 9 minutos, se habían quedado menos corredores todavía, y el cálculo era, bueno, vamos a ver si lo subimos en 9 minutos, 9, 9, 20, me parece que habían sido antes, vamos a ver si lo subimos en 9 minutos, y entonces, muy probablemente, si en 9, 30, hace dos años, solo quedaron 22 corredores, a lo mejor ahora nos quedamos 6 o 7. Nunca ha provocado la chipresa a esa selección, esa es la verdad, y le faltó más pendiente que artillería, pero es verdad que cuando Isaac del Toro, bravísimo, hizo un esfuerzo supremo ahí con Kobe, primero subiendo la chipresa, pues ahí faltó otro hombre con el poderío suficiente como para hacer aún más selectiva, ¿no? O más selectiva la cabeza de carrera, el grupo principal que había de disputarse, pero en el fondo yo creo que lo que falta es dureza a la chipresa, ¿no? Así que no creo que UAE tenga que ponerse ninguna pena, ninguna culpa, o al menos una nota que no sea sobresaliente, porque lo importante es intentarlo, pasaron 40 o 50 corredores de la chipresa, y luego el problema, ya lo habíamos comentado la víspera, pero el problema es no solo romper la carrera o seleccionar, porque atacar solos no es terreno para soltar a los demás rivales, seleccionar el grupo en la chipresa a 25 kilómetros de meta, el problema es que luego te cogen, porque como son solo 5 kilómetros y muy tendidos, aunque alguien pierda contacto, en ese tramo de más de 10 kilómetros que hay entre la chipresa y el pollo, pues cualquier equipo, cualquier corredor mínimamente organizados, terminan cazando adelante, y bueno, pues eso también ocurrió, todavía creció más el grupo, pero la batalla, no nos vamos a engañar, se desencadenaba en el pollo, y ahí era donde había que ver si Van Der Poel, si, bueno, como hemos visto en los últimos años, si Pogacar, si Mohori, si Pizko, etc., la gente que baja muy bien, podía ponerle el cascabel al gato, y bueno, la verdad es que nada que reprocharle, todo lo contrario, era una Pogacar enorme, atacó dos veces, en la primera le aguantaron, también aguantó allí muy bien, Ineos, con Pizko, con Gana, con Jonathan Albaez, que ha estado francamente bien, hasta Gonzalo Serrano, el corredor madrileño del equipo Movistar, estuvo activo, y en el grupo más selecto, pero el caso es que no consiguió descolgar a Mathieu Van Der Poel, para nada, y en el segundo intento, ya cerca de correr el pollo, Pogacar se fue solo, cogió unos metros, y Van Der Poel tuvo que hacer en solitario, viendo que los demás no cazaban, tuvo que hacer un esfuerzo supremo, para llegar a la rueda de Pogacar, lo cogió a rueda, pero ya en el descenso del pollo, no le dio ningún relevo, y yo creo que ahí estuvo el kit de la carrera, porque un Mathieu Poel, en plenitud de condiciones, hubiera relevado a Pogacar, no sé si hubieran llegado, es muy difícil, llegar a Vía Roma, todo ese descenso, los dos últimos kilómetros ahí en la ciudad, no es nada fácil llegar a la meta, y de hecho, ha habido que coger algunos segundos de diferencia, o bajar como un suicida, como hizo Mohorich, pero el caso es que Van Der Poel, no le relevó a Pogacar, primero porque, como él decía, no tenía al final del todo, las mejores sensaciones, como para sentirse tan seguro, de ganarle al sprint a Pogacar, que Pogacar, y ahí ha estado el podio en hoy, Pogacar es muy rápido, cada día es más rápido, por pura potencia, y entonces activó, automáticamente, casi por necesidad, más que por estrategia, el plan B, y el plan B era, paro, no relevo, este termina parando, llega por detrás Philipsen, formamos el grupo cabecero, y Philipsen tiene muchas opciones de ganar, casi todas, si encima yo me puedo permitir el lujo de ser el lanzador, primera incógnita despejada, plan B activada, segunda incógnita, cuando atacan Sobrero y Pizcock, dos actores, digamos, un poquito más secundarios, aunque Pizcock entraba en todas las quinielas, como un hombre a batir, en ese momento, Van der Poel hace el trabajo de acercamiento a Pizcock, y no lo consigue, faltaban, yo creo que no más de 300 metros para meta, cuando desde atrás, el que arranca con una fuerza enorme es Stuyfent, porque lleva a su rueda a su compañero de equipo Pedersen, y ellos son los que cierran el hueco, Jasper Stuyfent, es el que cierra el hueco, que permite cazar a Pizcock, porque si no a estas alturas, posiblemente estaríamos cantando la victoria del corredor británico del equipo de Ineos. Todas esas emociones, todas esas sensaciones, vividas en apenas 15 o 20 minutos, disparan la adrenalina como no lo hace ninguna otra carrera, o al menos como es muy difícil que lo haga alguna otra carrera. Es una tensión desde que empiezas a subir la chipresa, y quedan poco más de media hora de carrera, espectacular, y al final, pues siempre lo responde. Lo intentó Mohorich, tampoco lo logró, porque Van Der Poel sí cerró el primer movimiento de Mohorich, no pudo cerrar ya el movimiento de Sobrero y de Pizcock, pero, esa es la importancia de tener a un corredor al lado, la importancia que tuvo Pedersen, aunque no rematase con Steven, para cerrar el hueco, la importancia que tuvo Van Der Poel, para que Philipsen pudiera entrar, y pudiera disputar con todas las opciones la victoria absoluta. Bueno, aquí hay cantidad de cosas, hay cantidad de cosas, pero bueno, todo eso ha pasado, pues sí, esas cosas pasan, a nosotros se nos pasan las imágenes en un suspiro, pero el ciclista, cuando va más de dos minutos allí en un grupo, va pensando, va activando, el director deportivo en el coche también va maquinando, va buscando la estrategia idónea, y todas esas cosas pasan en la Sanremo en 20 minutos. Al final ganó con autoridad Philipsen, bueno, con autoridad, pero apretadito, porque fue prácticamente un tubular lo que le dio la victoria, y no sé si a algunos aficionados les deja un poco, bueno, Philipsen es el mejor, el más rápido, es un corredor muy completo, etc., pero se prefiere que gane una estrella siempre, pues cuando gana la estrella siempre, terminamos diciendo aquello de, bueno, es que al final esto se lo reparten entre cuatro, no lo sé, a mí me gusta vivir en el ciclismo las emociones, las emociones es vivirla en el momento, el resultado final, a veces depende de tantos factores, y más en la Milan-Sanremo, que no resulta para nada fácil sacar conclusiones, puntos 800 para el ganador, dejadme que haga un apartado en este sentido, porque es más importante de lo que parece, 800 puntos se lleva Jasper Philipsen, Michael Matthews 640, Pogacar 520, 440 para Pedersen cuarto, quinto Betiol enorme, como estuvo en la Milan Turín, sexto Mojol, y séptimo Van Gils, que había dicho, y no como chulería, sino como objetivo, aguantar la rueda de Pogacar en el pollo, y ahí estuvo, octavo Stoide, noveno Alaphilippe, décimo Van Der Poel, un décimo Pizko, dúo décimo Mateo Sobrero, el grupo perseguidor, entró con Casper Pedersen a 35 segundos, y en ese grupo ya no estuvieron ni Gana, ni Narvaez, ni hombres que se habían movido también, Gonzalo Serrano bien, cuando se desencadenó la gran batalla en el pollo, pero más allá de ese detalle de los puestos, que son irrelevantes, si no nos atenemos a los puntos, que son mucho más importantes para los equipos, y para los corredores, nos queda una sensación de que la mirada en San Remo ha cumplido un poco el objetivo y ha transcurrido por los cauces, por donde suele transcurrir, se ha vuelto a poner de manifiesto que no llega un grupo fácilmente, o sea, antaño, no hace tantos años, hasta el 2010, y hasta que gana, Kwiatkowski en el 17, era poco menos que imposible salvar, salvo excepciones, un embalaje final con un pelotón bastante numeroso, los años de las victorias de Zabel, de Oscar Freire, etcétera, luego ya ha empezado a haber selección, y llega de uno en uno, de dos en dos, a lo sumo un grupo de ocho, diez corredores, en esta ocasión volvió a repetirse, no hubo un pelotón de cuarenta, no entró Olaf Koich, sprinter puro, por ejemplo, a disputar la victoria absoluta, solo aguantaron los mejores, los hombres de fondo, los hombres de fuerza, y los hombres que fueron capaces de meterse en el grupo cabecero, especial mención hay que hacer de Alaphilippe también, porque bueno, parecía tenor de las declaraciones de su director deportivo, o de su patrón, de Febre, que ya su carrera había tocado al final, y por lo menos hoy le hemos visto en el grupo de cabeza, tener un comportamiento muy notable y esperanzador hace cuatro días, Lulú, D'Artagnan, era un corredor de los mejores del pelotón, y es difícil que vuelva por aquellos fueros, pero ya verle lidiando con los grandes en la Milan-Sanremo, por lo menos, resulta esperanzador, y nada, pues a hacer camino, a seguir haciendo camino, porque, porque, esto sigue, y las clásicas de Bélgica nos esperan a la vuelta de la esquina, esta semana ya tendremos ahí Brujas de Pan, el miércoles, el viernes también, Adelbeque, el domingo ante Bebelgen, pero en el Interim tenemos la vuelta a Cataluña, que necesitará, obviamente, una entrega especial, porque ahí va a estar Pogacar al frente, ahí va a estar Egan Bernal, ahí va a estar Enric Mas, ahí va a estar una legión de grandes corredores, pero bueno, como digo, será motivo de otra entrega oportuna y necesaria antes de que arranque la carrera, el lunes, perdón, de lunes a domingo, en tierras catalanas, siempre una carrera muy atractiva por su recorrido. Hoy nos quedamos con la satisfacción de haber vivido en medio de un ambiente impresionante, la clásica por excelencia de la primavera, con una temperatura deliciosa de auténtica primavera, y con el comportamiento grande de los mejores ciclistas de la actualidad, que a buen seguro solo nos han ofrecido un antipasto, un aperitivo. Luego vendrán muchos días felices y quedan aún casi todas las flores por oler. Gracias, amigos.